Hola, un saludo, aquí seguimos con Tomb Raider 4 capítulo 32 Estamos a punto de intentar averiguar si es por aquí la zona donde tengo que saltar Y vamos a darle caña ¡Caña! Vale, pues parece que sí Nos sale la musiquita Nos bajamos, guardamos el siguiente ¿Tiene nombre diferente? Trinchera, vale Venga Vale Bueno, tenemos dos sitios Podemos ir por aquí arriba o podemos ir por aquí Ah, no, no, eso es por donde hemos saltado, o sea que tenemos que ir por aquí Y nada, vamos hacia arriba Bueno, vamos a ver que lo vamos a encontrar Todo esto es simplemente para activar el camión ese de explosivos y cargarnos la serpiente Me parece que va a haber una carga Ja, ja, ya sabéis lo que pasa con las cargas, ¿no? Vamos a ver que no pase nada ¡Dios, Dios! ¿Qué pasa ahí? Claro, ¿para qué me van a poner? Ahí hay un tío Vamos a coger la escopeta ¡Oh! ¡Ah! Aparta el arma ¡Ah, déjame envíe! Ayúdame, Forresterra Me desangro He intentado esconderme Pero esas cosas Huelen mi sangre He venido a por la frecuencia de las minas Tengo que volver con Aceza atravesando esta conejera Con las dos piernas intactas Soy bueno poniendo minas, ¿eh? No nos sirve de nada Estamos todos muertos o agonizantes ¿Dónde está el resto de los tuyos? Necesito los códigos de los explosivos Zayda, mi compañero Está tendido en el puente elevado En la mezquita Cuando nos retirábamos Algo nuevo Que no habíamos visto nunca Salió de las sombras como un rayo Arrancándole la cabeza ¿Y los códigos? Dentro de su cabeza Dentro de la criatura Necesito esos códigos Registra su cuerpo No sé Déjame ya Estoy débil Y quiero prepararme Para encontrarme Con mi creador De aquí Me tiran el La caja de códigos De esta, ¿no? De frecuencia Toma, tira Ahí Si se rompe Es igual, ¿no? Cuerpo de detonador de mina Vale No sé por qué se escucha Ese ruido Aquí no hay nada, ¿no? Son botes de pintura Más botes de pintura No hay nada Podría haber munición Y cosas de estas, ¿no? Buah, ¿qué es esto? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Asa! Bueno, esto es para arrancar Los coches viejos Pero bueno Hemos Hemos encontrado algo No sé si es que hay Alguien que quiere entrar aquí Vale, si hay un botón ahí Que ahora lo voy a tocar, ¿no? Pero estaba mirando A ver si hay alguna cosa Siempre, ¿no? Hay que mirar Como dicen ¡Ay! Mira aquí Vale El Un gato, ¿no? Para levantar el coche Pero este coche Parece que no tenga O sea que no sea El que haya que levantar, ¿no? No creo Podemos combinarlo Combinar Con el gato Y podemos utilizarlo Por ejemplo, aquí No, ¿verdad? Esto solamente era para... No No Vale Esto será para alguna otra cosa Que estoy pensando Que seguramente Voy a abrir la puerta Y algo va a salir Vamos a darle aquí Que no sé lo que será esto Claro, llévala Uy, se han de mirar Dos puertas No me gusta Que se abran Dos puertas solo Porque una de las dos Es la salida Muchos pasos Espera Vamos a mirar la otra De lo que había Que puede ser que sea Un almacén solo De munición Bueno, más arriba Ah, no sé No sé Bueno, aquí hay un botequín Vale, no nada Vale Vamos a tirar primero Por esta ¿Por qué no? Si no es Pues bueno Me toca Si acierto Pues No sé Ese ruido Lo que es Pero me gusta Seguro que no es Seguro que no es Por aquí Por donde estoy Yendo ahora mismo Pero Vale Aquí sí que hay algo ¿Será por aquí? Tengo una idea ¿Por aquí? Por aquí Vale Más es que no Espérate Vamos a intentar otra vez Me da rabia estos sitios ¿No? Porque Llega un momento Que no sabe Si estás yendo Por el camino correcto ¿O no? Ah, vale El techo Le he pegado un tiro No por pegarle No Pero esto Me han enfocado Vale Hay una puerta Que no puedo abrir Me parece Que por aquí no era Que era por abajo Y después Tendré que ir por aquí arriba Para encontrar una cosa Vale Sí Vale Por aquí no puedo pasar Perfecto O sea que Nada de esto Vale Hombre Se está levantando Una tormentita Bastante importante Ahí No puedo llegar No puedo llegar A la Tampoco estoy tan alto ¿No? Vale Guardamos aquí Ya hemos visto Que por aquí arriba no es Pues vamos a tirar Por aquí abajo Algo me faltará Por aquí Vamos a ver Lo que hay por aquí Mejor Ponte Ponte La ruzi Vamos a tirar Por aquí abajo Primero Munición De la ruzi Ponte Que Las lucesitas Que tenemos Un montón Y nunca Las uso Y si empezáis aquí A Oh Joder Ah vale El campo de mira Vale El tío dice Que estaba En el puente Ahí en medio Que un bicho Que un bicho Ha salido Y le arrancó La cabeza Va a ser Que Vale Este es el campo De mira Tenemos que desactivarlas Para Poder pasar Vale Aquí no me No me dejan Hacer nada Vamos a ver Por aquí arriba Pues Pues Tampoco Este es el campo De mina Pues Entonces Si que estaba Yendo bien Por ahí El gato El gato ¿Para qué vale? Joder He vuelto al mismo sitio Pega el cambio de cámara Ahí Para levantar el coche A ver El gato es para levantar el coche Está claro No sé cómo se llamará En otros idiomas Bueno, aquí es un gato Y de abulico De estos Manual No 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 Estoy intentando por aquí Porque esto es capaz De que sea justamente En un punto clave Pero bueno Tampoco tiene ni muy sentido Levantar este coche Porque no Vale Pues debe de ser por aquí Alguna cosa Que no veo Si con el gato Puedo reventar una Pero claro La distancia No tiene que ser ¡Waah! La distancia No tiene que ser Muy elevada Si la La puerta O la trampilla Estuviese bastante cerca Ponerse el gato ¿No? Lo Lo levantas Fuerzas la La trampilla Y la puedes abrir ¿No? Pero Ahora mismo No he visto yo Nada A ver También aquí Me enganché En el techo Vale Si Pero era para Llegar hasta ahí Y aquí Enfrente hay algo A ver Primero vamos Vamos a guardarlo Voy a morir Voy a saltar aquí Enfrente Ah No Esto es Simplemente Aquí puedo llegar Pues parece que sí No ¿Puedo llegar hasta aquí? Si claro Joder Puedo llegar hasta aquí Bueno Al menos tenemos Otro sitio más Por ahí Me sabe muy mal Pero Ha avanzado súper lento ¿Verdad que caro? Vale Vale ¿No has ido a este sitio ¿Por dónde he ido? ¿Por dónde venía yo? No veo No me dejan girar la cámara ¿Dónde puedo ponerme Esto de aquí? Nada Es por dónde he entrado yo Vale Esta era mi salida Vale Pues quiere decir Que el único camino Que hay Es el que estaba ahí Vamos a cargarlo Para no tener que Repetirlo todo No 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 se puede No se puede ¿Hiciste la otra? 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 Y es que A ver Esto No es tan grande Como para ponerlo aquí No No O sea No O sea Yo no puedo Poner esto aquí Ah Espérate Mira el saliente Este Ala La madre que no parió Es aquí ¿Verdad? Sí Claro Aquí sí que la distancia Es más corta Placa Perfecto Ya hemos encontrado Otro camino Ahí va Que rabia Que rabia No sé si es que Es algo que intenta entrar Que tengo A surfer Vale ¿En serio? ¿No te has enganchado? Vale 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 Eso es lo que se escuchaba Vale El puente Peligro ¿Qué pasa? No Me cago en la madre Que lo parió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y esto? Ah La puedo mover Vale Vale Es un pequeño puzzle ¿Verdad? También puedo mover esto A ver Claro Yo creo que esto Va aquí atrás ¿Puedo tirarla más atrás? No ¿Verdad? Si salto un poquito Yo creo que esto Y esta es la máquina Del rayo Aquí Tendremos que poner El rayo ahí Pero ahora mismo Claro Ahora como yo Empujo Desde la... Ah, sí, vale Bueno, es la única Diferente, ¿no? ¿Para qué vale esto? No tengo ni idea Guardar Puedo empujarlo más Ahora Vale He puesto la máquina aquí Y ya está Ya he quitado El rayo ese Me faltan los códigos Estoy justamente Donde estaba Para la moto O sea, tengo que saltar Aquí Y de aquí Moverme A la derecha A la derecha Hasta el saliente ese De ahí Vale ¿Cuánto llevo ya? 588 Madre mía Vale Vale Quédate por aquí Damos la vuelta Por aquí Vale Ahora entramos en este sitio No Pero que ya Mira No, no, no Vamos a quedarnos aquí O sea Fantástico O sea No podemos Impresionante A ver Yo he visto Que ha dado la vuelta Ya Por eso me he soltado Pero nada No me ha detectado Que había dado la vuelta Mira Así vamos más rápido Pero ahora no Ahora no me dejas Si no Así Ahora sí Vale Puede ser Que por aquí Esta parte Sea un secreto Tiene pinta ¿No? Voy a guardarlo aquí Porque Posiblemente Me pueda caer Pero esto Tiene pinta De ser un secreto La madre Que los parió Esto va por tiempo Por lo tanto Tienes que quedarte aquí Un rato Creo Y ya está Y vamos Botequines Y más flecha Yo no quiero flecha Bueno ¿Explosivo? Sí Creo que el tipo de munición No sé Si Me parece Que los demás Tomb Raider Ya lo quitaron Porque creo que no No resultó Útil Me estoy mirando Vale Sí Yo creo que Desde aquí Llego hasta aquí Vale Supongo que es por aquí Guardamos Que ya hemos cogido Todo eso Vale Uy Aquí ¿Por qué hay otra? ¿Por qué hay otro saliente aquí? Ah no No es saliente La textura Vale Parece que me invitan a tirarme Lo cual nunca me ha gustado No sé si he hecho bien O no Me recuerda a este sitio Que ya he estado Tengo recuerdos de este lugar Tengo recuerdos de este lugar No No Pues no Ahí está Ahí está El Vale Por ahí tengo que ir Ah no Por ahí es por donde he salido Vale Sí ¿Por qué se ha puesto la música? Guarda La madre que lo parió ¿Qué coño es eso? Esto seguramente no lo pueda matar No me ha visto Bueno No me ha visto Lo podré matar O sea también inmortal Como ya hemos guardado ¿Hemos guardado? No hemos guardado Sí No hemos guardado Pues Relámpago No Seleccionar munición Ahí Seleccionar munición Vamos a tirar Las cuantas de estas El aquí Yo creo que Vamos a cargarlo Pero yo creo que esto es No se rompe No se rompió No se rompió ¿Por qué? Ahí ¿Necesito Un De esto? Puede ser ¿No? A ver No Va a ser que no Va a ser que tampoco Tengo sensación de que lo tiene que romper El El mierda este Pero ahora mismo Pero ahora mismo Con la cámara que me pone Es el toro de siempre Es el toro de siempre Ese torico Que me enviste Pero no Esto está hecho Para dar la vuelta Y Y hacer que el Tontaco este Me siga Me dice hola ¿Dónde está? Hola Ven aquí No sé lo que tengo que hacer Pero ¿En serio? ¿No me enviste? Joder Joder Qué enemigo más tonto ¿No? ¿Me sigues o no? Joder Madre mía Parece Un No Es un enemigo Bastante malo Vaya guardián de mierda A ver Si lo ponemos aquí Y yo subo ¿En serio no me enviste? ¿En serio no me enviste? Me acabas de matar Pero ya hemos visto Como se hace Cuando le dé la gana Al toro Pues Me envistirá Y entonces Se cargará las cajas Pero claro Cuando le dé la gana Porque El toro es El Tonto Es poco Pues Tómarme un botiquín No sé si me quita Toda la energía O a lo mejor Si me quita toda la energía Vale Eres muy tonto Eres muy tonto Me da rabia Que Vale Por ahí Tiene que ser Mira coleguilla No Te voy a matar No No Me dispare No Quiero problemas Vale No Quiero problemas Somos Amigos Que me manda tu capitán Hace Cosica Así que Por favor No No Me dispare Te lo he perdido No Quiero hacerte daño Pero Me obligas Me obligas Me obligas Mira por aquí Si hay alguna cosa Guau Guau Que atletico No He Da la vuelta En cimiento Enciendo nada Vengala Vale ¿Por qué sale luz De aquí? Guau Parece que esto ya Es camino sin retorno ¿Dónde estoy? Ahora mismo Vale Que cabrones Va a ser que Tengo que regresar Si Ya tengo todas las cosas Tengo que regresar Por cierto ¿Y mi moto? Hola Que cabrones Que la moto Me la han dejado ahí Claro Porque ya no me hace falta La moto La madre Que lo parió Claro Y aunque llegue Hasta ahí arriba No voy a poder Coger la moto Ostras Que problema Claro Tiene que haber Otro camino Ah Camino de minas Claro Si Vale Vale Pero camino de minas ¿Por dónde era? En el garaje Pero en el garaje ¿Cómo llego yo ahora Con la moto? Oh oh Se ha abierto Otro camino Yo he caído Yo he caído por aquí Esto es una putada Esto es una putada Grande ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque ahora mismo ¿Ahora cómo? Vale Sé que tengo que Regresar al ¿Aquí hay algo que no he cogido? Bueno Pues no Mira No había cogido esto Claro ¿Ahora qué? Sé que estaba El parking La moto se ha quedado ahí abajo, y aunque yo suba por aquí, yo no puedo llegar... ...a ningún sitio. Por ahí no, que llego. Por aquí. Bueno, parece que sí. No se puede abrir, ¿no? ¿Normal? No, no lo había intentado. Vale. Campo de minas, campo de minas... ¿Cómo era? ¿Era por aquí arriba? No, era por aquí. Por ahí es por donde salté. Vale. Vale, 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 vale. Ya tengo el detonador y eso, y los códigos, ahora tengo que desactivar o reventar el campo de minas. Por aquí. Es el único sitio donde me queda. Que ya he hecho la parte esa. Ahora me queda esto. ¿Por qué escucho otra vez... ...al idiota ese? Claro, porque está por ahí dentro. Vale. Total, no me molesta que esté por ahí. A ver. Guardar. Y ahora. Tenemos que combinar, ¿no? Tenemos que combinar el... Combinar detonador de minas con... Revolver, no. Con datos de posición de minas. Utilizar. No. Vale. Utilizar. Eh... ¿Dónde está? Esto. Utilizar. Si. Vale, y ahora ya puedo cruzar. A lo mejor. Con esto abriremos lo de la motillo, ¿no? Esa de allí. Y ahora podemos continuar con la moto. Entonces, no me obligan a pasar por el mismo sitio. Menos mal. Si, perfecto. Se ha abierto eso. Ya tenemos lo que buscaba el tío, ¿no? Que era... Que buscaba el tío. Franca. Llave de código de la... De la arma. ¿Esto buscaba? No me acuerdo. Bueno. Pero lo único que sé es que tengo que ir a por aquí. Vamos a guardarlo. Que rabia. ¿Dónde aparecen los tíos? Vale. ¿Dónde estoy? Pues no tengo ni idea. Por eso vamos a bajar. O pues no tengo que aislar... Más minas. O, más minas. No, No, no. Moطo. Pero lo único que me distante a esto... Que estaban listas de camas en el otoño. Que empecemos con la moto. Creo que no es tan simple. También några esta. Ojo, que me caigo, ojo. Ah, mira, el coche de antes. Ha salido aquí un lagarto. Por aquí no es. Mira para atrás. ¿Habéis visto, no, como ha ido apareciendo? Aquí está el mierda este. Que sí, que sí. Uh. Vale. Bueno, ya venido aquí con mi moto, tuneada. Y los códigos y con todo. Pues las palomitas no se van. Está muerto? No me jodas que están muertos. Ah, no, está vivo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! El animal está ahí al lado y... No, yo tranquilamente lo subo y dice, ah, tranquilo, que tengo el animal enfrente Que escupe fuego Y ahora no me ataca Yo tengo una buena delantera Después de todo por lo que hemos pasado, no lo creo, esto es solo para asegurarme ¿De qué? De que no me dejes terminar con mi tarea Alguien tiene que conducir el camión hasta allí Todo por mi país Nos veremos en el más allá, amigadía Hombre, con esa explosión la moto tiene que estar destrozadísima Mea, la lenguilla, fuera Uff, jejeje Ah, y me voy andando, claro Hostia, ahora puedo saltar un vídeo No, 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 sí, sí, no Vale, ¿dónde estoy ahora? He entrado en algún sitio que no sé dónde Podría haberme mostrado dónde estaba yo Bueno, pues ya estamos en un nuevo sitio Que va a ser, vamos a guardarlo y lo miraremos Que es el... Uy, 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 uy Ciudadela Llevamos 15 horas de juego Pues nada, lo dejamos por aquí Y vamos a ver que nos encontramos En la ciudadela Cada vez esto está más oscuro Así que nada Como siempre digo Comentarios, like, favoritos Y lo que queráis Tenéis los vídeos Los comentarios de YouTube O en Twitter Donde queráis Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo A ver qué pasa Y qué encontramos aquí En la ciudadela Así que nada Hasta el siguiente vídeo